DIV, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, siempre está buscando el beneficio para la familia, pero esto incluye mujeres, niños, adultos mayores, adolescentes, entonces coordinados con y mujer, el Instituto de la Mujer, entonces están dando esta conferencia muy interesante. Yo creo que a las mujeres, a todas, nos hace falta a veces una guía para sustentar lo que ya tenemos nosotros por dentro y si no, que se nos proporcionen nuevas herramientas para poder seguir adelante. La conferencista que tenemos ahorita es alguien como que te hace que veas, que te motives como mujer, como persona, como ser humano y eso te beneficia a ti como mujer, a tus hijos, a tu esposo, en tu entorno, en el laboral, con compañeros, con amigos. Entonces es importante que a través del Instituto de la Mujer de Rosarito podamos llegar a las mujeres para levantar esa autoestima y en DIF y en mujer, pues estamos siempre buscando ese beneficio que da a las mujeres, a la familia en sí, herramientas para tener una vida más saludable en todos los aspectos, ¿no? Y sobre todo en el aspecto mental. Pues como es nuevo este tema, pues si hay una manifestación de estas, nosotros realmente, yo digo como institución, debemos ser neutrales. No podemos decir, pues está bien o está mal, porque cada quien tiene su derecho, cada quien tiene que defender los derechos que consideran, que están bien. Más como es nuevo, nosotros DIF no estamos invitados, la verdad la parte de en mujer no sé si está invitada ella, sería, no te sabría decir qué aporta en mujer a esto, ¿no? Pero el DIF, te digo, se mantiene con respeto, se mantiene pues neutral, respetando las creencias, la ideología en cualquier sentido de cualquier persona. La conferencia del día de hoy fue para rescatar el valor tan hermoso con el que hemos sido diseñadas como mujeres por Dios, por nuestro Creador. Hemos sido diseñadas no para estar por el piso ni tampoco por estar por encima de la cabeza, hemos sido diseñadas con un propósito hermoso, hemos sido diseñadas para poder sembrar en nuestros hijos, en nuestras familias y en nuestra sociedad edificación y valor de vida. Esta conferencia fue para que retomemos nuestro brillo, esta conferencia fue para que retomemos nuestro valor, un valor inigualable que tenemos nosotras como mujeres. Hay que regresar a lo básico. Como mujeres, si tú no viniste, quiero decirte que mires el fruto que tú tienes. Ese fruto te necesita con un corazón limpio, con la mejor de tu sonrisa, porque eres llamada por Dios para plantar lo mejor de ti. Tenemos que contribuir y regresar a lo básico, retomar los valores esenciales que tienen que ver con nuestro Creador que ha puesto en nosotras. Regresar a lo básico, al camino. Somos llamadas para edificar, somos llamadas para levantar, somos llamadas para ayudar, somos llamadas para servir, para todo ese hermoso potencial que nosotros tenemos, podemos transmitirlo en amor y no en lucha. La sonrisa tiene que ver con lo que tú tienes en tu corazón. Entonces, cuando tú sonríes, tú tienes una actitud positiva y de fe ante todos los problemas de tu vida, porque los problemas forman parte del proceso que nosotros tenemos que vivir. Totalmente. Tú como mujer no te pierdas la siguiente convocatoria de conferencias que van a ayudar a tu corazón, a que tu corazón se levanta, que tu corazón se fortalezca, porque lo que tú tienes es lo que tú vas a dar en tu casa, a tu familia y a tu sociedad. La siguiente conferencia va a ser en Playas de Tijuana, en la Iglesia Crecimiento Familiar Torrefuerte y se llama Amor a la Mexicana. ¿Cómo aman las mexicanas? Nada, para mí fue un honor tremendo poder estar aquí con estas hermosas mujeres de Rosarito y le doy muchas gracias a Dios por la vida de cada una. Ya mañana, ya verá la lluvia, ya cuando venga la lluvia, ya, olvídate de eso. Exacto, ocúpate. Pero ocúpate hoy de brillar, de sacar el brillo que tú sí tienes. No importa si antes de venir te fuiste bronqueada con tu marido porque... ¿A dónde vas? ¿Que el desayuno? ¿Qué es? Tame aquí los huevos a mí. Mira nada más, me tienes abandonado. Tú llegas ahora con tu mejor sonrisa y dile, mira mi vida, no te hice el desayuno, pero aquí está este manjar.